ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas ¿qué nos dice Willy Wu? uno de los clásicos hago gráficos principalmente relacionados con Bitcoin pero no siempre dice, cuando Bitcoin alcanza, estamos en los, ya 20, 88, 90 y 3 cuando BTC alcanza máximos históricos no hay antecedentes de resistencia que permita al mercado negociar, esto significa que el precio está en la fase de descubrimiento de precios sin restricciones hay unos objetivos pero es cierto que estamos en fase de descubrimiento de precio, por lo que se esperan oscilaciones bluscas utilizamos las bandas de Fibonacci, los números mágicos vistos en la naturaleza y los niveles de reales de liquidación de posiciones cortas o largas en el mercado ya se alcanzó el primer objetivo, eso tenemos ahí más o menos claro, 88, 91 debería producirse consolidación, esto se debe tanto a que los niveles de Fibonacci locales como los niveles de liquidación donde se han retirado la mayoría de los vendedores en corto ¿vale? niveles de liquidación de posiciones cortas y niveles de Fibonacci es el fin de las complas obligatorias de los vendedores en corto que está siendo son eliminados, el siguiente objetivo es 102.000 dólares utilizando el máximo del último ciclo y el mínimo de este último ciclo que es el que hemos visto también nosotros, 97 a 100 y algo este es nuestro próximo objetivo ¿vale? 102.000 es nuestro próximo objetivo aquí nos cuenta un poco la historia, el trader anticipa nuevos movimientos Bitcoin alcanza nuevos máximos, no hay resistencias pero si hay las bandas de Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci o las predicciones de Fibonacci y los niveles reales de liquidación se alcanzó el 88, 91, perfecto, estas son las las bandas de liquidación, aquí las tenemos ¿vale? Coin Glass aquí tenemos todas las bandas de liquidación, lógicamente a superar resistencias pues se liquida todo siguiente objetivo es 102, que es el próximo nivel de Fibonacci basado en los máximos del último ciclo 102, pues 102 aquí estaría y Bitcoin muestra signos de sobrecompra totalmente, vamos, absolutamente muestra signos de sobrecompra en gráfico, esto es un gráfico semanal ¿vale? el RSI del precio por semana se encuentra a nivel de 70, también el RSI mensual ¿vale? se encuentran todos en niveles de sobrecompra este fenómeno suele preceder a una caída temporal antes de recuperarse al alto bueno digamos que puede haber una sobrecompra, una caída y luego una subida otra vez vamos a ver aquí que tenemos en TradingViewer, o sea que debemos estar preparados para una corrección y después de la corrección, los 102 pues posiblemente ¿quién? ¿por qué no? ¿vale? este es el RSI mensual estamos en 88 ¿vale? y el RSI semanal que lo tenemos más abajo, lo tenemos en 75 ¿vale? si lo vamos a un poco más vamos a ponernos en velas normales está aproximadamente en 73 o sea que lo cual todavía tenemos y la proyección nosotros tenemos la proyección en 97 98 y si hacemos todo el ciclo que eso es lo que nos está diciendo Willy Wu si hacemos todo el ciclo que sería desde aquí abajo hasta aquí arriba todo el ciclo pues lo tenemos en 108 ¿vale? todo el ciclo nos lleva a 108 todo todo el ciclo de subida es un 108 ¿vale? tres meses pues es un gráfico de tres meses y esta es la tendencia ¿vale? si somos si somos previsores el ciclo nos lleva hasta aquí ¿vale? un gráfico de tres meses un gráfico de tres meses nunca ha dejado de subir tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete dos tres cuatro cinco seis siete serían siete siete ciclos de tres meses de subida se acabaría el ciclo aquí sí no curioso ¿no? bueno ciclo de tres meses estaríamos a punto de acabar de acabar la subida curioso ¿cuándo menos? bueno ciento noventa primer objetivo noventa y siete ciento siguiente ciento siete el último esos son las proyecciones ¿se cumplirán? ¿no? pues a lo mejor sí a lo mejor sí nunca se sabe un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo